Decídete a entregarme el corazón y así sabrás lo que es el amor Dime qué es lo que te pasa, que este amor tu beso abraza Quédate así, comprete así mi amor, como yo te digo Ay, déjame sola, ay, déjame que siga caminando Pero tú comedo así, comprete así, comprete así Si tú cocinas como caminar, la pelığını caminando La pel aquela zona, la globe, la zola son linda Que lo tugas así, comprete así, comprete así Si tú cocinas como caminar, la pelotabones comería La ideas on la sol, la sol, la sol, la sol sol de ruban Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.